Lo que estamos buscando es promover el consumo de miel, más que nada, ya que la miel es algo secundario, lo más importante acá es la labor de la abeja, que en nuestro planeta la que polimizan un 80% es una labor muy importante que tiene. Exactamente. Y no me voy a volcar casi en lo que es la miel, sino más que nada en la labor y la importancia de tener abejas en nuestro planeta. Y en el marco de ello se realizan algunas actividades que por estar transitando lo que es la pandemia se realizaron charlas informativas, supongo, de manera online. Exacto, sí, sí. Nuestro trabajo también se tuvo que hacer tomando todos los recaudos que se disponen. Y sí, bueno, gracias a todos estos apicultores vamos a poder salir de esta pandemia que hoy en día también tenemos que nos juega bastante en contra. Pero no es una impedición para todo esto. Así es. Alan, ¿en qué consiste el trabajo del apicultor? ¿Cómo comienza este eslabón de la cadena productiva de la abeja? Bien, nosotros lo que estamos haciendo es, en primavera, más de nada, arrancamos a ver el crecimiento de lo que son la cría de las abejas en nuestras colmenas. Ahí les demos su seguimiento, su sanidad, hasta que la floración es abundante y podemos poner nuestro material para que la abeja vaya a recolectar y deposite ahí el néctar. Que con el transcurso de unos días, siempre varía según el clima, va a convertirse en miel. Lo que es noctar crudo, después de unos días, se convierte en miel. Ahí es donde nosotros vemos eso dentro de nuestras colmenas y cosechamos y llevamos a una sala de extracción en la cual se separa lo que es el panal de la miel. Ahí, bueno, ahí van sus respectivos tambores y para su posterior fraccionación y después llevamos hasta las distintas industrias o para comer también en casa. Perfecto. En cuanto a la producción, aproximadamente, ¿cómo podrías ejemplificar cuánto produce cada colmena por día o cómo se podría ejemplificar las cantidades de producción que pueden obtener de estas abejas? Claro, eso es muy variante según los años, pero lo que sí te puedo decir es que una abeja da tan solo una cucharada de miel en su vida. O sea que necesitamos un montón de abejas para llegar a toda la miel que consumimos. Y esto es lo que hace también la importancia de cuidar a las abejas, ¿no? Como mencionabas al principio, la importancia que tienen en la cadena de vida del mundo entero por la polinización que producen, pero también teniendo en cuenta que cada una de ellas puede realizar muy poquita miel. Entonces se necesitan en abundantes cantidades. Claro, claro. Bueno, en sí lo que hace la abeja no es priorizar ni ella ni su producción, sino priorizar la colonia. La abeja siempre trabaja en colonias y se defiende en colonias, nunca individualmente. Si una abeja pica por tal motivo, esa abeja lamentablemente va a morir. Exactamente. Hay un montón de cosas que le juegan en contra, pero trabajando en colonia pueden lograr cosas impresionantes como la cantidad de miel que se junta, el propóleo, el polen, un montón de cosas que tenemos desde nuestras colmenas. ¿Cuáles son los beneficios de la miel? Porque algunos mencionabas, pero consumir miel, ¿qué importancia tiene para nuestro cuerpo? Bueno, además de que tiene un montón de beneficios, al consumirla es volcándola sobre alguna herida, úlcera, más que nada, ayuda mucho a su cicatrización, además. Ah, muy bien. Eso es algo que no se tenía en cuenta. Uno por ahí lo asocia más a la cuestión digestiva, nutricional, mejor dicho. Claro, sí, sí. Es mucho más sano que un azúcar, un corante. A mi gusto, hasta es más rico. Así es. La última, Alan, quería consultarle acerca de su trabajo como apicultor. ¿Se vio afectado todo el eslabón productivo en esta pandemia? La verdad es que las abejas siguen produciendo igual. Nosotros tenemos un montón más de trabas para circular, para lo que sea, pero siempre tomando su recaudo, yo creo que no. No, pudimos hacer nuestro trabajo, así que no, este año, dentro de todo, fue muy bueno. ¿Desde cuántos años hace que te desarrollas como apicultor? Yo hace ocho años que soy apicultor. Arranqué trabajando en una pequeña salita de extracción, en la cual, bueno, interactuando con los demás apicultores, un día me llevaron al campo, me gustó, y arranqué con esto por mi parte, y no me arrepiento. La verdad que quiero dedicarme de lleno a esto, y espero que sea por unos cuantos años más. Desde que comienza a producir la abeja, como mencionabas, hasta que la miel está arriba de la mesa, ¿cuánto tiempo pasa? Y eso se hace en una temporada. La temporada de la miel es primavera-verano, en el momento que hay más flores, las plantas pueden se agregar méctares. En cambio, en los meses que la savia está inactiva, las plantas no florecen, es imposible obtener méctares para hacer miel. O sea que hay temporada alta y temporada baja, si se quiere. Exacto. Temporada según cada tipo de floración también, según cada tipo de lugar, de clima, varía mucho.